El día de hoy El diablo enardecido de la fragua Se adueña del rubí que está en el hierro Y viene despertando mientras brama Un río de trabajo por tu pecho Moldeando en tu jornada la herramienta Tus manos por el yunque se agigantan Y el filo empabonado de la guerra Se asienten en el sudor de tus espaldas En el metal al que le diste forma Marrón que va sangrando la montaña Está este noble oficio que te nombra Y al pronunciar herrero Se desgrana por la boca dolida de la forja La espesa voz de rumbre que te llama Moldeando en tu jornada la guerra Los golpes de herradura te dejaron La marca del reflejo de los potros Y en simple descornar has dibujado El manso buey que ronda por los toros Se aferran tus crisones a la vida Trasciegan el espanto del olvido Y el negro delantal de ferrería Le sirve de mortal a tu destino En el metal al que le diste forma Marrón que va sangrando la montaña Está este noble oficio que te nombra Y al pronunciar herrero Se desgrana por la boca dolida de la forja La espesa voz de rumbre que te llama La 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 Gracias por ver el video.